Corazón, porque mañana, quizás mañana, no exista más, por eso hoy yo vengo a adorarte como si fuera la última vez. Hoy, igual que ayer, vengo a adorarte con mi corazón, porque mañana, quizás mañana, ya no exista más. Hoy, igual que ayer, vengo a adorarte como si fuera la última vez. Mientras tanto de vida en mi cuerpo voy a adorarte. Mientras tanto de vida en mi ser, yo voy a adorarte. Que me da la vida, que me da la paz, que me da de su amor. Que me da la vida, que me da la paz, que me da de su amor. Mientras tanto de vida en mi ser, yo vengo a adorarte como si fuera la última vez. Mientras tanto de vida en mi ser, yo vengo a adorarte como si fuera la última vez. Por eso hoy, yo vengo a adorarte como si fuera la última vez. Mientras tanto de vida en mi ser, yo vengo a adorarte como si fuera la última vez. Mientras tanto de vida en mi ser, yo vengo a adorarte como si fuera la última vez. Y yo vengo a adorarte como si fuera la última vez. Aleluya, aleluya